Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar con la selección de vinos por debajo de 10€ y nos vamos a trasladar de nuevo a la denominación de origen calificada Rioja. Hablar de Rioja es hablar de la variedad autóctona Tempranillo. Es la variedad que más cultivo tiene en la zona, que ocupa un 75% del cultivo total de la denominación de origen calificada Rioja. El nombre de Tempranillo hace referencia a la capacidad de la uva de madurar antes que mucha del resto del sur de Europa. Es la uva tinta más importante de España y está utilizada en 38 denominaciones de origen española, con más de 200.000 hectáreas en todo el territorio nacional y es la variedad tinta más plantada en nuestro país. Como ya he comentado antes, se cultiva en 38 denominaciones de origen española y es conocida también como Sensibel, Tinto Fino, Tinta de Toro, Tinta del País, Ux de Llebre, Tinta Rorix en Portugal y muchos nombres más que recibe esta variedad en todo el territorio. El vino que hoy os voy a recomendar, como no podía ser menos, es de la variedad Tempranillo. Es de bodegas Viña Vernera, el nombre es Vernera Crianza 2015, Vendimia Seleccionada. Esta bodega se encuentra en la localidad riojana de Uruñuela, en Ríoja Alta. Un vino con 12 meses de barrica nueva, en nariz intenso, con aromas a frutas, maduras, vainillas y notas tostadas. En boca es balsámico, mantiene las notas a frutas, las notas maduras y las notas tostadas. Tiene un tanino dulce, muy interesante. Un vino que como siempre recomiendo sin lugar a dudas, a mí me ha resultado interesante, por eso os lo quiero recomendar. Y como siempre deciros que si queréis tener más información de la bodega, sobre el producto y demás, podéis visitar mi blog o bien enviar un correo a yocatotuvino.com Como siempre, daros las gracias y espero que os haya gustado. Si te resulta interesante, compártelo y suscríbete. En este momento de ganar, quiero dar mi máximo apoyo a la hostelería española, que lo va a necesitar y que entre todos tenemos que apoyar y echar una mano. Mil gracias y mi máximo apoyo. Gracias a todos. Cuatro gracias.